La última charla de Proyecto de Física de este semestre y tenemos a Valentina que nos va a hablar de cristales periódicamente y polarizados. Hola, buenas tardes, mi nombre es Valentina Sorani, soy estudiante de licenciatura aquí en la Facultad de Ciencias y les voy a platicar de un proyecto que llegué a cabo el verano pasado bajo la dirección del Dr. Roger Cudney, que trabaja en el CISESO, que es el Centro de Investigación Científica y Estudios Superiores de Ensenada. Eso está en Baja California, bueno, esto es Ensenada. Y básicamente lo que sucedió fue que yo tenía que estar en Ensenada por un periodo largo de tiempo y no me quise aburrir. Entonces me acerqué al CISESO, toqué algunas puertas, di con el Dr. Roger Cudney, que muy amablemente me invitó a trabajar en su laboratorio en realizar un cristal periódicamente polarizado. Es el Dr. Roger, y ese es el CISESO. Y bueno, el Dr. Roger trabaja en el Departamento de Física Aplicada, en el Laboratorio de Óptica No Lineal, y más que nada trabaja con efectos de segundo orden. Estos efectos, ahorita les cuento un poco qué son, pero para poder hacerlos requerimos estos cristales, que son cristales periódicos y ya periódicamente polarizados, y el problema que tienen es que son realmente muy caros, del orden de 2.000 dólares por cristal, y pues si quieres hacer tres experimentos, pues ya es demasiado. Entonces en su laboratorio encontraron la manera de hacer los cristales desde cero, de esta forma es muy barato, pueden jugar con ellos como quieran, y hasta donde tienen entendido, son creo que el único laboratorio en América Latina que los hacen. Entonces está muy padre. Entonces en la práctica les está como intencionada para personas que no saben nada de física, les voy a hablar rápidamente sobre lo que es la luz, les voy a hablar de la óptica lineal, óptica no lineal, después de ahí les voy a explicar qué son los efectos de segundo orden, con los que yo trabajé, y finalmente les voy a explicar cómo fue que hice este cristal desde cero, y pues cómo me divertí un poco en el laboratorio, que es la parte bonita. Entonces pues empecemos. Y bueno, una de las principales y de las más antiguas ramas que tiene la física es la óptica, que es el estudio de la luz, su comportamiento y sus interacciones con la materia. Respecto a lo que es la luz, pues esta es una definición un poco ambigua, pero a lo largo de la historia ha habido varias teorías, de las cuales yo les voy a explicar cuatro, que son importantes para entender lo que hoy conocemos como luz. Entonces Newton consideraba que la luz estaba formada por corpúsculos, que eran algo así como canicas de luz, que interactuaban entre ellas y con la materia, y con esto explicó los principales efectos que podemos ver, como la reflexión, la refracción, etc. Por otra parte, Huygens consideró que existía una fuente luminosa que metía ondas esféricas en un medio que denominaron éter, y estas ondas esféricas podías agarrar cada punto en la ondita y verlo como a su vez otra fuente luminosa que hacía ondas secundarias, y tomando la curva que envuelve todas estas ondas, pues es la siguiente onda de propagación de la luz. Es decir, la luz es una onda que se propaga en el éter. Posteriormente, en el siglo XIX, Maxwell, jugando un poco con las ecuaciones de campo eléctrico y campo magnético, se dio cuenta que podía acomodarlas en la forma de ocuación de onda, y la peculiaridad de esta ecuación de onda es que se mueve a una velocidad C, que es la velocidad de la luz. Por lo tanto, concluyó que la luz tenía que ser una onda electromagnética, que de igual manera se propagaba en el éter. Finalmente, Einstein, tratando de explicar un poco lo que pasa en el efecto fotoeléctrico, que es cuando tenemos un metal y llega la luz y le arranca electrones, y desechando esta teoría del éter, propuso nuevamente que la luz son unos cuantos que denominó fotones, que son partículas sin masa, que interactúan entre ellas, y con eso les puedo explicar los principales efectos. Esta es la teoría cuántica de la luz. Bueno, actualmente podemos decir que la luz es una radiación electromagnética que está formada por partículas en masas, que llamamos fotones, que tienen la propiedad que bajo ciertos fenómenos se nos presenta como onda y bajo otros como partícula. Es una definición dual y la podemos utilizar para describir las principales cosas, fenómenos que ocurren. Una vez que sabemos lo que es la luz, podemos dividir a la óptica en dos grandes campos de acuerdo a cómo interactúa con la materia. El primero, que es la óptica lineal, es la que todos conocemos, es la con la que jugamos todos los días. Son los efectos que vemos, como la reflexión, la difracción, la reflexión, y este tipo de fenómenos tienen la propiedad que la intensidad de la luz es moderada o baja, de manera que no se modifican las propiedades de onda cuando se juega con otro material. Las ondas quedan igual, todas son cosas bonitas. Y además, tienen la peculiaridad que la polarización es directamente proporcional al campo eléctrico. Ahorita les explico un poco de qué se trata esto. Si nosotros tenemos un material y le incidimos un campo eléctrico, lo que va a suceder es que se van a formar dipolos. Estos dipolos van a estar conformados por el núcleo positivo y los electrones negativos. Una vez que se forman los dipolos, el campo eléctrico los desplaza de su posición de equilibrio y les decimos entonces que el material se polariza. Esto lo conocemos como momento dipolar y llevamos a momento dipolar, que es la P-grandota, como el momento dipolar por unidad de volumen. Y cuando la intensidad de la luz es muy baja, o sea, en óptica lineal, este momento dipolar va a ser proporcionado al campo eléctrico, va a apuntar en la misma dirección y a la permitida lineal del vacío y esta G1, que es la constante de susceptibilidad lineal de orden nuevo. Aquí todas las cosas son lineales, son bonitas y son cosas con las que trabajamos todos los días. Entonces, más o menos lo que sucede es que tenemos una... ¿Cómo le haces para tener un láser? Tenemos como una partículita en donde está el núcleo positivo, los electrones negativos, le aplicamos un campo eléctrico, se crea el dipolo y es desplazado. Para modelar esto, lo que podemos considerar es que se crea algo así como una fuerza aplicada, que es por el campo eléctrico, y existe una fuerza restitutiva lineal, que es justamente nuestro dipolo. Tenemos nuestra onda incidente, aquí está el dipolo, tenemos un electrón, el núcleo, y la fuerza restitutiva la podemos modelar como si fuera un resorte, con nuestra K. Por la segunda ley de Newton, la aplicamos y encontramos esta cosita de aquí, que nos dice que el dipolo tiene que estar oscilando conforme la onda incidente está en el material. Esta oscilación en óptica lineal va a ser a la misma frecuencia que la onda incidente. Entonces, lo que sucede básicamente es que tenemos nuestro material, llega una ondita, se crean los dipolos y empiezan a oscilar. Y ya podemos tener un dipolo, dos dipolos, tres dipolos, etc. Por otra parte, la óptica no lineal, que es la que yo estudié y es la que está un poco más divertida, es que para empezar se utiliza una fuente de luz muy intensa, y como consecuencia, lo que sucede es que al interactuar con la anatoria, las propiedades anulatorias pueden ser modificadas, dejan de pasar las cosas lineales que nosotros conocemos, y entonces el vector de polarización responde de forma no lineal al campo eléctrico. Ahí te vamos a ver. Pero antes de eso, les quiero contar un poco qué significa estas cosas de que la luz sea muy intensa. ¿Cómo podemos obtener luz muy intensa? Pues resulta que hay unas cosas que se llaman láseres, que estoy segura que todo el mundo ha escuchado, y se llaman así por sus siglas en inglés, que es luz amplificada por emisión estimulada de radiación. Entonces, básicamente, no les voy a dar una gran clase de teoría de láseres, pero un láser es lo siguiente, es un medio con ganancia en donde existe la emisión estimulada de radiación. Entonces, cuando nosotros tenemos una señal incidente, aquí ocurre la emisión estimulada, que ahorita les digo qué es, y vamos a obtener como resultado una señal amplificada. Entonces, existen tres procesos de interacción de la luz con la materia, de acuerdo a la cuántica, que podemos conocer como la absorción, que es cuando tenemos un electrón que se excita a un nivel superior de energía porque llega un fotón a chocar con él, una emisión espontánea que, por pasar desde el estima, el electrón se cansa y desciende un nivel de energía y emite un fotón, y la emisión estimulada, que es justamente la con la que se juegan con los láseres, que llega un fotón. Este fotón hace que el electrón decaiga a un nivel de energía inferior y se emiten dos fotones. Entonces, de un fotoncito que viene por aquí, vamos a tener dos fotones. Y bueno, como la intensidad es básicamente número de fotones por medida de tiempo, pues la luz es más intensa, ¿no? Los láseres fueron, primero, se inventaron en 1960 por este señor de aquí, que se llama Theodor Neyman, y el primer láser fue de Rubin. Y pues actualmente hay muchísimos láseres, podemos tener todos los sabores y colores, de acuerdo al material, de estado de lo sólido, líquido, gas, de acuerdo al tipo de emisión, puede ser continuo, pulsado, que se utiliza mucho en los laboratorios. Entonces, el método de bondeo, la longitud de onda, y pueden ser de diferentes elementos, ¿no? Y bueno, una cosa que se queda igual con la práctica, es que sí existen láseres naturales. Resulta que hace unos cuantos años, encontraron que en la órbita de Marte existían unas líneas en la capa de CO2, que justamente cuando hicieron el espectrómetro de infrarrojo, encontraron que el perfil de intensidad decía que tenía que haber una ganancia justamente en la atmósfera. Entonces, básicamente, como un láser solamente es un medio con ganancia, donde existe la emisión estimulada, pues se concluyó que hay emisión láser en la atmósfera de Marte. Eso es algo chido. Y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Regresando al modelito que teníamos de nuestro bipolo tresorte, tenemos una amplitud, o sea, no un incidente o una fuente de luz muy intensa, que llegue y juega con nuestro bipolo. De igual forma, tenemos una fuerza y la fuerza restitutiva. Sin embargo, lo que va a generar que la onda sea muy fuerte, es que esta K de aquí va a dejar de ser lineal, se va a ampliar en otros órdenes de magnitud, como en una serie de Taylor. Como resultado, lo que vamos a encontrar es que este bipolo va a dejar de oscilar a la misma frecuencia y en realidad va a empezar a oscilar a armónicos de la frecuencia incidente. Entonces, si nosotros metemos, por ejemplo, una luz infrarroja, lo que vamos a obtener como resultado es un verde visible, que es justamente el armónico. Y esto es lo bonito de todo esto. Y bueno, entonces, el vector, la polarización deja de ser algo lineal y lo que vamos a tener es un vector de polarización, que por ejemplo, esta parte de aquí es la parte lineal, en la óptica lineal, tenemos efectos de segundo orden, en donde la polarización va a depender de esta G2, que es la constante de susceptibilidad lineal de orden 2 a de orden 3 y se juega con dos campos, etc. Este en realidad es un tensor, entonces las cuentas se ponen medio fras. Pero bueno, entonces tenemos nuestra luz que está incidiendo y genera nuestro dipolo y aquí, si pueden ver, estas cositas verdes son justamente los armónicos de segundo orden. Podemos tener... y ahí está jugando. Y bueno, los efectos lineales de segundo orden, que es justamente la parte de esta G2, fueron observados por primera vez en 1961 en la Universidad de Michigan por Peter Franken, C. W. Peters y G. Wanrich. Y una cosa muy chistosa de toda esta historia es que la primera vez que encontraron los efectos no lineales de segundo orden, lo que hicieron fue que emitieron una luz de 694 nanómetros de longitud de onda, que es algo así como un rojo, y obtuvieron una luz de 347 nanómetros, que es como un verde. Entonces mandaron su foto al Physical Review Letters, que es esta, y alguien consideró que el puntito que debería estar aquí, que era justamente el efecto de segundo orden, pues era una mancha en el lente. Entonces la eliminaron y la primera edición salió así en blanco, sin el resultado experimental. Y ya, posteriormente se disculparon y volvieron a sacar el artículo, pero pues, son cosas chistosas. Bueno, existen muchos procesos lineales de segundo orden, que es la generación del segundo armónico, que fue el que yo trabajé, la suma y resta de frecuencias, que incidimos dos frecuencias, y podemos hacer una especie de conservación, que la suma de estas dos, y la generación óptica paramétrica, donde tomamos una frecuencia y podemos dividirla en dos frecuencias. Este es el punto de vista clásico, y este es el punto de vista cuántico, se están creando y se están destruyendo fotones dentro de nuestro cristal. Entonces, bueno, todos los que estamos aquí somos físicos, hemos jugado con láseres y con cristales, bueno, la mayoría, y en realidad no hemos visto esos efectos de segundo orden, nunca nadie le ha picado así un láser, incluso de así un verde, ¿no? ¿Por qué no nos vemos? ¿Qué es lo que sucede? Pues, resulta que en la naturaleza las cosas no son tan bonitas y no son tan lineales. Entonces, aunque nosotros tengamos nuestro bipolito que está oscilando, en un segundo orden, vamos a tener, ay, bueno, aquí no salió, pero vamos a tener otros dipolos que van a estar oscilando también en el segundo armónico. Estos dipolos pueden interferir entre ellos de forma destructiva, de manera que justamente las ondas de segundo, el efecto de segundo armónico ya no se va a ver, porque son mi resta de ondas y va a haber interferencia destructiva y no lo vamos a ver. Entonces, pues, lo que queremos es encontrar una manera en que sí se vean, ¿no? Pues, para eso no existe ningún material en la naturaleza que funcione de esta manera, pues, tenemos que crearlo. Y para ello, utilizamos una técnica que se llama cuasi-empatamiento de fases. Tiene un nombre muy chistoso, pero es bastante sencillo. Hay varias otras, hay muchas otras, pero esta es la que se utiliza en el laboratorio donde trabajé. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Entonces, consideramos un material y tenemos una distancia que se llama longitud de coherencia de LC, en donde todos nuestros dipolos de aquí van a estar interferiendo de forma constructiva, o al menos de forma destructiva. A partir de esta distancia, de esta longitud de coherencia, todos nuestros dipolitos van a empezar a interferir entre ellos y no vamos a poder ver los efectos de segundo orden, el segundo armónico. Entonces, lo que nos gustaría es poder agarrar estos compas de aquí, que no se comportan como nosotros queremos, y cambiarlos la fase, siendo 80 grados, para que puedan oscilar de forma constructiva durante todo el material. Y, pues, resulta que la constante de susceptibilidad lineal de orden 2, que es muy importante, pues, cambia de signo periódicamente cada distancia de LC. Lo único que tenemos que hacer es adecuar la periodicidad con la cual vamos a cambiar esta distancia de longitud de coherencia dentro del material, y ya está. Vamos a tener los efectos lineales de segundo orden que queremos hacer. Para hacer ello, esto, pues, vamos a meter un poquito de ecuaciones. No les voy a desarrollar aquí porque son muchísimas, pero básicamente tomamos la onda que está incidiendo con una frecuencia omega y la onda que queremos obtener, que es una frecuencia de 2 omega, derivamos, encontramos cuánto debe valer la longitud de coherencia, y llegamos a esta ecuación de aquí, que es muy importante. Esta ecuación de aquí nos dice que es la condición para cuasiimpactamiento de fases, debe de ser dada por el índice de refracción de la onda bombeada, la onda señal y una onda que se crea aquí, que es la onda acompañante, y esta lambda mayúscula de aquí, que es justamente la periodicidad. Entonces, lo que determina qué tan bueno es nuestro material para crear los efectos de segundo orden es justamente la periodicidad lambda. En el caso anterior, tendríamos una periodicidad de 2 lambda, porque cambiamos dos veces el signo de G1, ¿no? Pues ya, suena muy bonito. Básicamente, esto es lo que vamos a ver. Si no tuviéramos el cuasiimpactamiento de fases, tendríamos la distancia L-C, aquí empiezan a interferir de forma destructiva, y bajan, y suben, y bajan. En el cuasiimpactamiento de fases, es como si giráramos este decaimiento, y simplemente vamos a ver mayor intensidad. Y bueno, ¿cómo hacemos esto? No es tan fácil ir por la vida cambiando el signo de las cosas, entonces, pues, resulta que existen unos materiales que se llaman ferroeléctricos, en donde este giro es proporcional a un momento de impolar intrínseco. Los ferroeléctricos, y bueno, no más como espoiler, uno de estos es el neovato de litio, que es el cristal con el que yo trabajo. En los ferroeléctricos, lo que sucede es que estos materiales ya tienen dipolos que de alguna manera están acomodados dentro del material, sin necesidad de nosotros meterles un campo ni acomodarlos. Entonces, lo único que hay que hacer es elegir regiones donde queremos que nuestros dipolos se orienten de cierta manera, aplicarles un campo, y ya se quedan ahí, porque aparte estos materiales presentan histéresis, entonces, la única manera de hacer que los dipolos vuelvan a reacomodarse es aplicando un campo de la misma magnitud en sentido contrario. Y este es un GIF, que no sé por qué no funciona, pero aquí aplicábamos un campo eléctrico hacia acá, y todos estos se nos acomodaban, se nos paraban, aplicábamos hacia el otro lado y se movían 180 grados. Entonces, llamamos a estas regiones en donde todos nuestros dipolos apuntan hacia una dirección como dominios ferroeléctricos o dominios de polarización, y, pues, generalmente en la naturaleza es algo así, ¿no? Están para donde quieren, apuntan así como se les antoja, y el caso que nosotros queremos es que solamente exista un desfasamiento de 180 grados entre ellos, que vaya hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Y, pues, bueno, investigando un poco se encontró que existe un material que se llama neovato de litio, que es un ferroeléctrico, es pisoeléctrico, es altamente no lineal, es un cristal, y tiene la característica que su momento dipolar solamente va a apuntar en dos direcciones, hacia arriba y hacia abajo, que es justo lo que queremos para poder cambiar, bueno, cambiando el momento, el GIFOS, podemos tener el cuasi-empatamiento de fases y vamos a obtener nuestros efectos de segundo orden. Entonces, aquí es donde surgen los cristales periódicamente polarizados. Básicamente es un material donde vamos a obtener regiones o dominios de polarización que van a ir hacia abajo o hacia arriba, y para poder hacer que cumplan con la periodicidad que nosotros queremos, vamos a hacer electrodos y les vamos a aplicar un campo, de manera que aquí todos nuestros dipoles asegurarnos que vayan hacia abajo, hacia abajo o hacia arriba. Y, pues, para ello vamos a utilizar un cristal, que es el nevato de litio. Y, bueno, ya que les expliqué toda la teoría, les voy a explicar ahora sí cómo fue que yo hice este cristal. Básicamente son cinco pasos. El primero es hacer un cálculo por computadora de la periodicidad que uno quiere. Para esto ya existe un programa, solamente le pones así los datos de cuánto mide tu cristal, con qué longitudes de onda vas a trabajar y qué longitudes de onda quieres, y te escupe cuánto tiene que ser la periodicidad. Posteriormente se crea una mascarilla, que sería algo así como el negativo, donde van a estar marcados las zonas en donde se va a realizar la inversión de dominios de nuestro cristal. Luego, con una técnica de fotolitografía, se va a depositar una capa de fotorresina y se va a grabar sobre el cristal los lugares en donde se va a hacer la inversión de dominios. Y finalmente se hace la inversión utilizando un campo eléctrico y ya pasa corte a pulido y a un depósito de película fotodelgada. Entonces, yo en realidad hice dos cristales. El primero que hice ya me lo dieron todo invertido y listo y lo único que tuve que hacer fue pulirlo y hacerle el depósito. Y posteriormente me dejaron crear uno desde cero. El que yo creé desde cero fue este, que tenía una periodicidad de 5.2 micras, que es el más chico que han hecho en este laboratorio. Entonces, pues, todo bien padre. Entonces, lo primero que hay que hacer es la mascarilla. Bueno, se hace el cálculo por computadora, pero no se los voy a poner aquí. Y al hacer la mascarilla, esta es la parte que realmente es muy cara en los cristales periódicamente polarizados comerciales, porque en realidad los hacen con haces de electrones y pues sube muchísimo el precio. Aquí en el laboratorio lo que hicieron fue crear una especie de cámara fotográfica grandota, donde aquí hay un láser y llega a esta zona aquí, donde hay unas navajas que están abiertas, recuerdo, más o menos la prioridad que se quiere. Y aquí hay una mesa translacional que tiene una película holográfica que se va a estar moviendo de acuerdo a lo que queremos. Y aquí hay un lente, ¿no? Esto es algo así. Entonces, va a entrar el láser, llega el filtro de las navajas, que es esta de aquí, es una rejilla variable, y va a haber una mesita que está moviendo. Y este realmente lo crearon desde cero. El primer becario que trabajó en él lo tuvo que hacer todo a mano, tuvo que mover la mesa translacional a mano y también abrir y cerrar un shooter, porque se tiene que abrir y cerrar. Entonces, más o menos son 1.500 pares de línea por milímetro. Y la mascarilla son algo así como 2 centímetros. Entonces, pues, ahí se la cuentan al pobre compa. Una vez que tenemos la mascarilla, queda algo así. Esta está un poco fea, porque la tomé con mi celular. Pero si se fijan, hay unas líneas negras y hay unas líneas blanquitas. Las líneas blancas van a ser las regiones donde vamos a hacer la inversión de dominios. Una vez que está ahí, lo que hacemos es hacer un depósito de película fotorrelgada, que se utiliza una técnica que se llama spin cutting, que básicamente es poner la fotorresina y hacer girar en nuestra oblea de nevato de litio. Se deposita completamente y se hornea. En esta parte, pues, hay que hacer varias pruebas, dependiendo del tipo de fotorresina, dependiendo del tiempo de exposición, etc. Y se hornea y se queda adherida a nuestro nevato de litio. Luego, lo que vamos a tener es nuestro nevato de litio, la fotorresina, la mascarilla. Vamos a incidir luz ultravioleta. Entonces, en las zonas donde no hay estas líneas negras, la fotorresina se va a completamente quitar nuestro cristal. Aquí es donde se hace. Aquí es donde está nuestra oblea, nomás que está aplastada por el cuadrito. Y, bueno, también el detalle del tiempo de exposición cambia y juegas un rato con ello. Está muy divertido. ¿Y quién es esto? Si se fijan, hay unas líneas que son un poquito más amarillas que otras. Esas zonas son las que todavía existe en la fotorresina. Donde no hay, son completamente blancas. Esto ya es nuestro cristal y ya lo tenemos listo. Ahora, lo que sigue es pasarlo a la inversión de dominios. Para ello, se hace un circuito de inversión en donde se coloca nuestra oblea, que es esta de aquí, en esta especie de aparatito, que está bañado en cloruro de litio, que son electronitos, y lo único que hay que hacer es aplicarle un campo eléctrico. Entonces, justamente la resión es donde no hay fotorresina, que es donde no está este cuadrito amarillo, pues se va a hacer la inversión. Para ello, se utiliza un programa en computadora y se va subiendo poco a poco hasta llegar a los 11.500 volts, que sabemos que es el campo coercivo, que no los dije, pero es el campo que se necesita para cambiar los dominios. Y cuando se llega un poco a esas zonas, empiezan a haber pulsitos de 700 volts. Entonces, tenemos, aquí está nuestra computadora, que estamos viendo todo. Y aquí, justamente, vamos a saber que se pudo hacer la inversión de dominios cuando en el punto B vamos a encontrar que existe un voltaje. Eso significa que aquí atravesó completamente todo el campo eléctrico, llegó al otro lado del cristal y pues hay voltaje. Entonces, en ese momento se detiene todo y ya tenemos todo listo. Sin embargo, pues las cosas no son tan bonitas, no son tan lineales, no son tan chidas. Entonces, lo que sucede en realidad es que cuando ponemos el campo eléctrico va a empezar una nucleación de dominios que no crecen de forma cuadradita, van a crecer como cuñas. Entonces, estas cuñas dependen de inhomogeneidades del cristal, como si lo pulimos bien o si tienen impurezas dentro de él y van a ir creciendo. Una vez que llegan al otro lado, no solamente crecen hacia abajo, sino que empiezan a crecer de forma lateral. Entonces, para evitar este efecto y evitar que se nos junten dos cuñas en una región que no queremos que se junten, si se acuerdan, aquí tenemos varias líneas. En cada línea lo que hacemos es que no exactamente hay un 5.2 micras de periodicidad, sino que hay un porcentaje. Puede ser 80-20, que serían como 4.7 micras contra 3.2, unas cosas así. Se juegan con diferentes magnitudes. Y bueno, una vez que hice todo esto, aplicamos el campo y básicamente lo que obtuve fue esto. Entonces, la primera vez que lo ve, es algo así. Estas zonas que observamos aquí se deben a que existen esfuerzos y distribuciones de cargas dentro de nuestro cristal se van a mover y esto induce que en ciertas regiones el índice de refracción cambie localmente. Y entonces, esto básicamente es el cristal visto a través de un polarizador y es lo que queremos. Entonces, pues yo ya pensaba que no lo había logrado, se lo pasa al laboratorista, que obviamente tiene más callo, y encontró esta pequeña región de aquí dentro de nuestro cristal, donde sí se invirtió. Esto de aquí ya no tiene fotorecimiento, ya le quitamos la capa, o sea, esto ya realmente es dentro del cristal y lo podemos ver justo porque estamos usando un polarizador, ¿no? Entonces, todos estábamos muy felices porque pues nunca habían logrado un atón chico. Y bueno, si se preguntarán, pues por qué se ve tan medio feo, pues resulta que a 5.2 micras ya tenemos muchos problemas que antes no se habían considerado. Para empezar, pues si se acuerdan, usábamos dos navajas, a esa escala ya se presentan las imperfecciones de las navajas, ya las puedes ver. Luego, el campo eléctrico es muy rápido en el momento en que se hace la inversión de dominios, entonces no es tan fácil controlarlos, pero bueno, el chiste es que se puede, solamente hay que controlar un poco más las variables para hacerlo mejor. Una vez que tenemos, pasamos a un corte, a pulido y un depósito de película antirreflejante, que eso fue lo primero que yo hice cuando llegué, solamente que la periodicidad del cristal que me dieron al principio era de 6.7 micras y un poquito más fácil. Y se hace un depósito de película delgada para poner una película antirreflejante. Para esto se utiliza una campana vacío que está súper, súper divertida, pues se abre y se cierra y tiene ahí los depósitos de otros mercales. No les voy a explicar cómo se hacen, pero es un proceso muy interesante que también tiene que ver con cómo vibra un cuarzo lo que está por ahí y es muy, muy padre. Y ya. Este es el cristal que obtuve. Ya cortado, ya pulido, ya con la película y todo, ¿no? Entonces, finalmente, cuando agarré mi cristal y lo incidí con luz infrarroja, lo que obtuve... ¡Ay, cabrón! Fue esto, que igual el video no se ve, pero está... No, déjenme. Es que si no lo ven... Un momento. Un momento. O sea, si se fijan, estamos viendo un verde, súper verde, y le estamos incidiendo una luz infrarroja aquí. Ahí podemos ver. Y mi celular la puede ver. Pero... Pues sí. Ok. Entonces, regresando por acá. Ya voy, ya voy, ya voy. Y casi acabamos cómodos. Entonces, ya tenemos nuestro divertido cristalito. Y bueno, ¿para qué se usan estos cristales, no? O sea, está bien padre que poder incidirle una longitud de onda y tener otra, pero pues para qué lo queremos, ¿no? Y pues se utilizan para hacer... O sea, utilizamos un láser, lo incidimos en el cristal y hacemos otro tipo de láseres. Como un oscilador óptico paramétrico. En este oscilador óptico paramétrico tenemos una frecuencia incidente dentro de nuestro cristalito y vamos a obtener dos longitudes de ondas diferentes. Y esto es muy importante para, por ejemplo, en experimentos que se utilizan fotones entrelazados utilizan este método para crear un espectro continuo y con ese espectro continuo poder encontrar pares de fotones que están juntitos, ¿no? Y justamente se utiliza la conservación de la frecuencia y también una especie de conservación de índice de refracción que están un poco extraños, pero es algo así. Luego, también podemos hacer un oscilador óptico paramétrico sintonizable. De igual manera, utilizamos un cristal periódicamente polarizado y encontramos justamente se sintoniza la frecuencia con la que queremos jugar. Sin necesidad de tener todo un equipo, solamente es un cristal. También en el laboratorio juegan mucho con la temperatura y cómo afecta el cristal y al índice de refracción y con la periodicidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenían unos cristales, no les ha querido que le incidías primero el láser y veías un puntito, agarrabas una secadora de cabello y lo empezabas a calentar y se empezaba a abrir el puntito, había efectos como de interferencia, ¿no? Entonces, estos cristales son muy sensibles al calor, justo son pisoeléctricos. También es muy bonito hacer eso. También podemos hacer unas fuentes de luz RGB que básicamente lo que sucede es que estamos incidiendo una luz infrarroja de 1.064 nanómetros, utilizamos un oscilador óptico paramétrico, efectos de segundo orden y efectos de tercer orden que son muy parecidos y con esto creamos a partir de una luz infrarroja, rojo, verde y azul. Muy divertido. Y, por último, les voy a contar la última aplicación que se utilizó en este laboratorio fue crear imágenes por el efecto acustópico, básicamente es como un ultrasonido, utilizando estos cristales. Entonces, resulta que el rojo que es el 710 nanómetros es el color que penetra en la piel, entonces querían hacer un como un ultrasonido que fuera un poco más barato, para ello utilizaron un láser de 1.064, lo metemos en estos cristales periódica o aperiódicamente polarizados y lo obtenemos, entonces tenemos la longitud de onda que entra y queremos y encontramos que si hacemos procesos no lineales en cascada que es básicamente agarrar nuestro cristal y en lugar de que sea dominios periódicos que sean un poco aperiódicos, podemos obtener dos tercios de la longitud de onda y dos tercios de 1.064, generalmente son 710, entonces ya tenemos nuestro ultrasonido bastante barato y fácil de usar, esto es como lo utilizan, aquí está nuestro cristal aperiódicamente polarizado, un detector de señal, entonces tenemos una gelatina y aquí hay como unas barritas de grafito, se meten dentro de la gelatina y por medio del detector encontramos este tipo de imágenes que también para ello utilizan láseres pulsados o láseres no pulsados y haciendoles un procesamiento encontramos esto, que son justamente nuestras barras de grafito dentro de la gelatina y pues bueno esto ya es todo estos fueron los cristales espero que les haya gustado a mi la verdad yo no conocía nada de óptica no lineal no tenía ni idea de lo que se podía hacer y fue una experiencia muy divertida a mi me gusta mucho trabajar en un laboratorio entonces pues si algún día ustedes quieren acercarse y trabajar en uno siempre se puede y todos los investigadores en general están muy abiertos que lleguen personas como yo que no sabíamos nada y llevarnos de la manita por todo el proceso gracias ¿hay una pregunta? ¿qué me dieron? ¿puedes poner la lámina de intensidad contra el usted puede ser ¿tú estás incidiendo fotones al cristal? ¿ya no le estás haciendo nada? sí, no ya no le estás haciendo nada ¿están entrando tantos fotones y se hacen más fotones solo con que el cristal tenga esa metad si justamente es lo que en la de mira aquí en estos efectos no lineales justamente es lo que se hace o sea ya tienes el medio no lineal y le puedes incidir una frecuencia y que te salga dos veces esa frecuencia o incidir dos frecuencias y tener la suma y en lo que está sucediendo desde el punto de vista cuántico es que estás dentro del material se están destruyendo o creando fotones y pues sí es muy divertido ¿sí lo que estás creando? sí, estás creando algo con solamente tener el material adecuado ¿alguna otra pregunta? ¿es una sola periodicidad con la que estás tomando eso o vas modificando la periodicidad en el cristal de alguna manera? según yo la tienes que ir modificando justamente en este en este caso dices tú ¿no? lo que haces es un efecto encascado o puedes tener más bien un oscilador óptico paramétrico que fue este de aquí a ver, espera este de aquí en donde sí sí se puede o sea puedes jugar con las dos cosas yo realmente lo único que hice fue generar un segundo armónico entonces realmente no estoy muy segura pero según yo sí es con una periodicidad para jugar con suma y resta de frecuencias para más bien para que una frecuencia se divide en dos es cuando necesitas que sea periódico tu cristalito mencionabas al principio algo sobre que esto sale más económico ¿no? sí pero o sea como comparar digamos además de cuesta de dinero las aplicaciones o las posibles aplicaciones ¿han comparado el resultado con lo que se ha hecho? sí, sí lo han comparado déjame ver si tengo el artículo a la mano rápidamente pues bueno luego te lo paso pero es el artículo que hicieron básicamente los resultados que obtienen son muy similares son muy buenos para una periodicidad de alrededor un poquito más de 8 micras o sea ya a partir de las 6 micras ya empiezan a tener estos efectos de las navajitas y ya no son tan ajá la meta justo del laboratorio es tener una micra una micra es lo que quieren para hacer un oscilador óptico paramétrico porque pasan unas cosas bien locas o sea una chava que está trabajando en 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 encenada tenía lo que quería era una micra para que lo que sucede es una especie de efecto en donde se crea un láser sin necesidad de incidirle ninguna onda o sea dentro de nuestro cristal empiezan a jugar así solamente con la luz que hay empiezan a emitirse fotones así como una especie de efecto así como de generación espontánea casi casi y se crea un láser pero para esto necesitas una periodicidad muy chiquita y tener un material muy bien calibrado que es el oscilador óptico paramétrico que estaban haciendo entonces esa es la meta pero hasta ahorita más o menos juegan con de 8 micras 11 micras 14 y tienen muy buenos resultados y otra vez más lo que voy a hacer esa gráfica es la que es el 65 la que es el 65 se me hizo muy curioso antes de la temperatura pero hay algo de especial en esos puntos en los que la periodicidad es única porque ves que el resitú va a dar 30 periodicidades tú dices estos puntitos de aquí no no pues de la derecha ¿estos de aquí? no ¿derecha? estos puntos arriba la malguita de las curvas ah ok es que después de para una periodicidad tienes dos dólares de la justicia de onda y si se puede encontrar y si se puede encontrar alguna duración de no de constancia a partir de aumentar la temperatura no sé si algo si no sé si alguna vez cuando vieron el entrelazamiento cuántico nunca se preguntaron ¿cómo encuentran un fotón entrelazado así en la naturaleza? pues lo crean y lo crean utilizando estos cristales lo que hacen es justamente encontrar la temperatura la adecuada la onda adecuada y crean un continuo yo tengo un compañero de los que estaba ahí estaba buscando crear un continuo en una región visible para poder jugar con estos fotones en cosas cuánticas en el CISESE hacen muchísima óptica anonimial pero también hacen mucha óptica cuántica entonces están ahí a dos pasos y pues ya nomás como para promocionarles el CISESE es una muy buena escuela está un poco lejos en Baja California pero el semestre pasado por ejemplo aplicaron 20 personas de las cuales entraron 15 con beca y las otras 5 entraron sin beca entonces yo sé que la UNAM tiene muchísimas cosas que ofrecernos pero también hay otros centros de investigación que si lo que quieren es eso también pueden asomarse y pues ya si no hay más preguntas le agradecemos a todos los esperamos el próximo semestre ¡Gracias!